¿Tiene el monto de apercibimientos económicos que ustedes hayan aplicado durante el año pasado? El año pasado aplicamos, bueno, fueron 20 amonizaciones públicas, de las cuales 8 fueron multas. Te estoy hablando, bueno, un monto total, por ejemplo, traigo, son, sí, porque fue a Tampico, por ejemplo, una de las más altas fueron 700 sumas, estoy hablando de 72 mil pesos. A unos 3 o 4 sujetos más se les aplicó esta misma cantidad de multas. Te puedo, por aquí, decir que al Ayuntamiento de Méndez le aplicamos 300 sumas, a Tampico 700 sumas, Sotolamarina 700, Vallehermoso también 700, estos son los 72 mil pesos que te dimensiono, Ayuntamiento de Miquihuana igual, otra multa a Miquihuana de 300 sumas, y así Méndez 600, y el DIF de Mante 150 sumas. ¿En total cuánto hacen pesos? En total, nosotros multamos de 15 mil a 200 mil pesos, de 150 humas a 2 mil humas, y te estoy hablando de como unos 450 mil pesos. ¿Y cuál sería la causa? Por falta de entrega de información o información incompleta, y que son reiterativos en la falta de entrega de información. ¿Por qué?